Y esta semana, personal policial de la unidad especial contra la criminalidad extranjera de la policía capturó en una fiesta electrónica, nada menos en Chaclacayo, a 60 ciudadanos, en su mayoría extranjeros. Según las autoridades, ellos estaban conmemorando la muerte de un peligroso delincuente venezolano que acababa de fallecer en un enfrentamiento armado. Varios de los detenidos estarían involucrados en diversos delitos, ya antes habían caído en el Hotel Rojo de Punta Negra, recordaremos estas imágenes, un búnker, como también ocurrió, cayeron, un buen grupo, en un búnker de Ancón. ¡Amen, cabrón! Aquí nada era prohibido, los excesos, el descontrol, la lujura y la perdición. Todo se juntó en un solo lugar, donde con música electrónica, acompañada de altas dosis de alcohol y drogas, ellos celebraban la muerte de un miembro de su clan, involucrado en el mundo criminal. Un sujeto al que la policía le atribuye distintos asaltos a mano armada, ocurridos en diversos distritos de nuestra capital. Un hombre que hace pocos días habría muerto enfrentándose a la autoridad policial. Ellos no aceptan dentro de su organización esa teoría y ellos tendrían como teoría de caso delincuencial que fue asesinado por su parte opositora. Es por eso que perinizaron esos polos y se reunían estratégicamente para planificar la venganza de la persona y los encargados intelectuales de la muerte, según ellos, de este ciudadano extranjero. La madrugada del día miércoles, la policía recibió una información de que en este club campestre en Chaclacayo, 60 personas estaban realizando una fiesta COVID. Aquí las autoridades encontraron cerca de 53 ciudadanos venezolanos y 7 peruanos celebrando. Al centro de Lima, al interior de este cómodo y ostentoso club campestre en Chaclacayo, agentes de la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera sorprendieron en plena fiesta a todas estas personas que, cumpliendo las normas sanitarias, se juntaron para conmemorar a su modo a Wolfgang Guevara Blanco, un joven venezolano de 25 años de edad que hace un tiempo llegó al Perú y se estableció en el Colo Norte para aliarse a otros extranjeros con el objetivo de formar su propia banda criminal. Colfita es un ciudadano de nacionalidad extranjera venezolano que, junto con integrantes de su banda criminal, es lógico no pensar que son las personas que se encontraban reunidas en esta pseudo fiesta. Era una persona que, a bordo de un vehículo menor, moto, con el ojo de globo, se dedicaba a cometer una serie de actos delictivos en diferentes partes de nuestro país. Vivirás por siempre en nuestros corazones, Colfita, es el mensaje que llevaban algunos de los intervenidos en sus polos. Prendas que, según la autoridad policial, ellos mandaron hacer para la fiesta. El búnker de Calicantu, así es como la policía ha denominado a este centro recreacional, donde los excesos estaban permitidos, al igual que en el conocido Hotel Rojo de Punta Negra y el búnker de Ancón. Lugares donde también malos venezolanos fueron descubiertos gastando dinero que consiguieron ilícitamente en fiestas, drogas y alcohol. El alquiler, el gasto que irrogaba el consumo de las bebidas alcohólicas de la droga, es de procedencia ilícita, obtenida en las calles a través de los diferentes ilícitos. Las damas, a través de la venta, lamentablemente, de su cuerpo, a través de la prostitución. Y los varones, igual, no tienen ningún vínculo de conexión con actividad legal. Una inmensa piscina, amplias hectáreas verdes con una canchita de fútbol y otra de volei, además de un inmueble de tres pisos, fueron parte de las comodidades que esas personas usaron en este lugar. El sitio perfecto para realizar una fiesta clandestina sin que nadie se diera cuenta. Estas personas son proclives a buscar estos sitios, estos esparcimientos que, lamentablemente, algunos ciudadanos peruanos los ceden, no midiendo el peligro que representan estas personas al reunirse en estos espacios, poniendo en grave riesgo, inclusive, la seguridad de ellos mismos. En las habitaciones de este hospedaje, entre las pertenencias de los extranjeros, la policía halló distintos tipos de droga, en su mayoría sintéticas. Un lujoso reloj marca Rolex, al parecer robado, y un arma de fuego que le pertenecía a un efectivo policial. Esta arma ha sido robada bajo la modalidad de asalto y rojo en la jurisdicción de Ate Vistarte hace dos años, a un miembro de las fuerzas del orden, en la modalidad de raqueteo. Teoría técnica que corrobora la hipótesis de caso que viene manejando la policía para la detención e investigación justificada de estas personas. Al parecer, esta junta no habría sido casualidad. Aquí no solo se habría planeado la venganza de Wolfgang, en ese lugar también se habrían planificado futuros golpes, dice la Policía Nacional. Oye, ¿qué pasa? Todas las personas viven en conos donde se vincula la actividad criminal a el arraigo que ellos tienen. Los vehículos que aparecen ahí tienen características similares a los que día a día aparecen en nuestras noticias, divididamente difundidas por los medios de comunicación, donde quedan registradas los vehículos que utilizan estas bandas criminales. Entre los 60 intervenidos, tres venezolanos eran reincidentes. Ya antes habían sido atrapados por los agentes de la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera. A ellos, según el coronel Víctor Reboredo, jefe de esta unidad policial, se les capturó en el búnker de Ancón y Punta Negra, pero el Poder Judicial les dio una segunda oportunidad. También han sido intervenidas la señorita Diralis Rodríguez Rodríguez y la señorita Emelinda Aracayo Ricla, también intervenidas en el conocido operativo de Punta Negra, donde se encontró una abundante cantidad de armas de fuego, personas con un arraigo delincuencial en Venezuela, pertenecientes a organizaciones criminales como el TEN de Aragua, el Bebe Los Palmitos. Fueron intervenidos en el Hotel Rojo de la urbanización Costa Azul en Punta Negra, más de 100 personas en su mayoría de nacionalidad extranjera, siguiendo la información de que en ese lugar se reunían delincuentes para coordinar atracos. El uso desmedido de drogas, acompañado de música electrónica, es casi siempre la manera de festejar de estos malos ciudadanos venezolanos. Ya antes lo habíamos visto en el Hotel Rojo de Punta Negra, donde en el mes de enero del año pasado, 124 extranjeros fueron descubiertos festejando en medio de diversos ilícitos. En ese lugar, la policía halló 10 armas de fuego, abundante droga e intervino a peligrosos delincuentes que habían sido involucrados en diversos asaltos y hechos de sangre en nuestra capital. Al interior de esta casa de playa en el marniario de Ancón sucedió lo mismo. En el mes de mayo del 2020, en plena emergencia sanitaria, agentes de inteligencia se enteraron que en este inmueble, 69 ciudadanos, entre ellos venezolanos, peruanos y colombianos, se habían juntado a celebrar. Un DJ animaba la fiesta, hasta que la autoridad policial llegó y acabó con la celebración. Nuevamente extranjeros ligados al mundo criminal fueron descubiertos divirtiéndose, celebrando sus actos criminales y su libertad. No tienen normas de conducta de autocontrol social, tienen una bajo autoestima moral. Para ellos, arrebatar un celular, apretar un gatillo y quitar la vida de una persona para satisfacer sus intereses personales a través de estas fiestas, no les interesa. Hoy la División de Criminalística de Ladrín Gris viene trabajando para saber qué responsabilidad tiene cada uno de los detenidos en el búnker Calicanto de Chacacayo. Tráfico de drogas y peligro común serían los delitos por los que serían procesados. Según las autoridades policiales, en los próximos días sabremos cuál será la situación legal de los 53 ciudadanos venezolanos y los 7 peruanos.